El otro día estaba paseando yo por Minecraft cuando vi un golem muy extraño Estaba viendo hacia abajo, me fijé a donde estaba viendo y era un agujero Pero tenía la forma de una estrella Antes de comenzar les quiero recomendar el canal de mi amigo Pika Si, suscríbanse va a estar en la descripción y en un comentario fijado muchachos Si, a los que vayan a suscribirse les voy a mandar un saludo ok Para ser saludados tienen que suscribirse y dejar un mensaje en cualquier video Le pueden dejar vine de parte de Keon, así Ahora si vamos con el video muchachos está por aquí la cosa No quise entrar porque necesito magia, necesito magia para poder entrar a esto Porque vean está muy pequeño y no puedo entrar ni loco Aquí está nuestro golem amigazo De hecho ya dejó de mirar el coso pero bueno Hola Keon rana me dice en inglés, es bilingüe el muchachón Si es bilingüe Lo que vamos a hacer es que necesitamos la ayuda de una brujita Si, la ayuda de una brujita Porque ellas tienen magia Aquí vive una bruja, a ver si déjenme ver Nada más que le gusta mucho el pescado Vamos a ver cuánto nos vende una poción Y bueno para hacernos chiquitos A ver si es que el precio está a la altura Si, si, si A ver aquí está la señora Hola buenas tardes Señorita A las brujas siempre hay que decirles señoritas Porque hay que cuidar eso Y a las mujeres también Si, a las mujeres también muchachos A las mujeres también hay que decirles señoritas Muy bien Entonces Vamos a proseguir por aquí A ver que nos da la señorita Ok Hay que comprarnos esta cosa de Lucky Pero no tenemos pescado Es un bacalao Hay que comprarnos esta cosa Para luego pisar esto Porque para que nos dé suerte Esa es una balanza De la muerte Digámoslo así De la muerte o de la suerte Como quieran verlo Pero esa balanza Te hace chiquitito Pero Si no tienes una poción de suerte Puedes terminar muriendo Entonces no quiero morir Si no quiero morir Apenas empezamos el video Y no quiero palmarla Entonces Vamos a ver si encontramos Si nos agarramos un pescado Con un pescado está bien A ver Vamos Muchachos Vayan a checar Los videos del señor Pica Si De Pica Es un buen amigo Desde hace años Lo conozco Y es muy buena onda Él está recién empezando En el Youtube Y espero que lo apoyen mucho Señores Ahí viene nuestro pescado No What No Eso no lo quería Amigos No quería eso No quería eso No Yo quiero un pescado amigos Por favor Suerte del mar Dame un pescado Ya Suerte del mar Dame un pescado Por favor Por favor Un pescadito Nada más Ocupamos un pescadito A ver A ver A ver A ver A ver Y como les comentaba Muchachos Hay que ir a checar Los canales de él Porque lo está Intentando ¿Qué es esto? No Eso no lo quería A ver Tenemos que buscar un bacalao Habían bacalaos Por aquí Mira Ahí están Ahí están Va Entonces lo que yo voy a hacer Creo Es A ver Si puedo dispararles Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y mi bacalao Ahí está Ahí está Y mi bacalao Aquí está Ya tenemos uno Estaba queriendo pescar Pero parece que no jalaba Parece que no jalaba Para nada Nos tiró un salmón Aquí ¿Qué es el salmón? Si estamos en el mar Amigos No No se pasen Bueno Vamos a ir A traer las cositas Vamos a comprar la poción Si La poción de la Curandera Vamos a decir la curandera Porque se escucha Más Más genial Más genial Así es señorita Entonces nos tiramos esto Ya tenemos La suerte Y ahora Nos metemos aquí Uy Uy Nos hicimos más chiquitos Uy Si funcionó Gracias señora bruja Muchas gracias Miren Miren muchachos Miren Soy del tamaño De la mitad De la señora bruja Entonces si Vamos a meternos ahí Al Al coso No quiero morirme Espero Que podríamos Es que Saben que No sé No sé Que podría Poner Abajo Porque siento yo Que no sé Si nos vamos a morir O algo así Espero que no Espero que no Uy es que Ah bueno Hay algo ahí abajo Parece que es Bueno no sé Si nos morimos Ya está A ver Ahora sí Vamos a entrar Me voy a morir No Ay sobreviví Sobreviví Creí que Ok Ahora por aquí ¿Qué es esto? Recuérdense que somos chiquitos ¿Eh? Somos mini chiquitos Ay es una sala Es una sala Pero está Custodiada Por ¿Qué son estas cosas? Son enanos ¿Qué son estas cosas? Uy Uy Están enojados Ah Están rompiendo Están rompiendo Ey Enano Ah ya sé Que son estas cosas Muchachos Esperen 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 Ay No le puedo pegar No le puedo pegar Muchachos ¿Qué es esta sala? ¿Me lo ponen En los comentarios O qué? No No puedo Matarlos A los Covenazos Ay ¿Saben qué? Esta es una sala Miren Antes Anteriormente En tiempos muy antiguos Los abuelitos Y la gente que tenía dinero Bueno Ponía a estos trolls Cuidando sus tesoros Entonces Creo Que a lo mejor Hay algún tesoro por aquí Pero El problema El problema Es que estas cosas Están aquí Y creo que las flechas No les hacen nada Miren No Son inmunes a las flechas Los tipos Mira Nada más Vamos a ver Qué tiene A ver Uno Dos A ver Ay Ahí está Esa es una puerta dorada A ver Vamos a tirar todos los cuadros Porque Sí Me intriga bastante A ver Allá Ahí Ahí Y acá Parece que no hay puerta Por aquí secreta ¿Eh? A ver Ya no hay otras Va a ser esa Va a ser esa El problema Es que estos tipos Están aquí Pero Si son No Ay No saben Son enanos Son muy enanos Que no saben A ver Vamos a dispararle a ese Rotón No Son inmunes Son inmunes ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Ay No No puedo No puedo No puedo No puedo Ajá Traigo ganzúas No sé si este Es que Sabes qué No me da Mucha confianza Ese tipo de ahí A ver Somos muy pequeños Que no puedo poner un bloque Miren muchachos No hombre Qué rollo Desventajas de ser chaparro No hombre A ver Vamos a ver Vamos a ver El cerrajero A ver Aquí No Se rompió A ver Este no El siguiente No Se rompe Qué rollo No 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 Qué rollo No funciona A ver Esa primera Y se rompió No Ya ¿Saben qué? Esto no me está gustando Miren Traigo TNT Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente A poner aquí No me ha detectado Está bien raro Porque no me ha detectado No me detectes amigo A ver Aquí Aquí Y aquí Ok Ahora lo que vamos a hacer Es prender esto Y que explote La TNT A ver si está bien Conectada Y vamos a ver si Yo creo que Esperen Esperen No quiero romper los tesoros Que hay allí Entonces Esa es una TNT De 5x5 Entonces 1, 2, 3, 4, 5 Yo creo que si me salvo De la explosión 1, 2, 3, 4, 5 Si, si, si Si me salvo Si me salvo Bueno entonces Vamos a darle Vamos a darle Y la encendemos ahora Soy ultra mega pequeño Vean Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Aguas, aguas Que nos quemamos Ok Ya se prendió Explota Explota Hola Uy Uy, 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 uy Uy Me pasé Me pasé Me pasé Demasiado Ahora lo que Lo que tenemos que hacer Se nos olvidó Saben que si se nos olvidó Decirle a la bruja Que, que rollo Eh Como volvemos otra vez A nuestro estado normal Que como le hacemos Miren ya Ya reventamos Ay Ya lo sabía No inventes Miren Tienen tótems Uy, estos me los llevo Estos me los llevo Y todo está relleno Ala No, esto Esto si es un tesoro Invaluable Amigos Esto si es un tesoro Invaluable Que no veo nada Uy Estos Tótems De aquí De color Gris De color Hierro No sé Para qué sirven